Señor huésped, creo que no tiene sentido que usted permanezca en esta institución. Después de muchos estudios consideramos que no tiene ninguna afección neurológica y sus episodios de crisis responden un patrón en común y consideramos que... Señor huésped, ya no se torture más. Deje atrás esa historia, por favor, son muchos años aquí y creemos que debe recuperar su vida de una vez por todas. Esa sesión resultó ser la última y huésped se despidió del director del nosocomio con un apretón de manos discreto. Sostuvo una mirada entristecida por unos segundos y desapareció raudamente de la habitación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se queden! ¡Vamos! ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo primero que debería hacer una persona para recuperar algo de su vida? Un ex paciente psiquiátrico tiene mucho en común con un expresidiario. Con los años sus entornos se distorsiona y todo lo que parece ser, de alguna manera, en el encierro, una vez afuera tiene una apariencia totalmente distinta. Muchas de las personas más cercanas de huésped fueron desapareciendo con el tiempo. Después de mucho caminar y de haber decidido no regresar, aunque sea por un tiempo a casa, huésped alquila una pequeña habitación en el centro de la ciudad. Es como que necesitaba del ruido permanente, de la urbe, como para disipar algunos pensamientos recurrentes. Necesitaba hablar, pero su aspecto no era muy agradable. Sus ojos eran perturbadores, su rostro pálido y su barba descuidada, desprolija. De pronto, a medianoche, alguien golpea su puerta. El llamado no lo sorprende y huésped se dirige hacia la entrada con la tranquilidad de quien espera a un amigo. Una vez enfrente de la puerta, toma aire, muy profundo, y posa su mano derecha en el picaporte y dispone... y se dispone a abrir. ¡Corran, por favor, corran! ¡No se queden, corran! Hola, señor huésped. Se lo ve muy flaco. Estuve esperando por usted mucho tiempo. Permíteme pasar y contarle qué me trae por aquí. Huésped se corrió a un costado y dejó pasar al hombre que le hablaba y que estaba parado enfrente de su puerta. Llevaba un sobre todo negro, muy raro en verano. Su cabello lucía muy brillante y tenía una gran cicatriz en su barbilla. Muy raros. Eran sus pies demasiado pequeños para la altura que tenía. En sus manos llevaba guantes. Los latidos de huésped se aceleraron. Trataba de permanecer tranquilo, pero su cuerpo ya no le pertenecía. ¡Está solo, huésped! ¡Está solo! Soy el pastor, señor huésped. Así me llaman. Pero creo que usted ya sabe quién soy. ¿Sabe cuál es la función de un pastor, señor huésped? Mi función es mantener a todo el rebaño junto. En ese momento todos los sonidos de la calle se emudecieron y huésped sintió un ardor muy intenso en su pecho y un agudo y persistente sonido lo obligó a tapar sus oídos. El pastor se acercó y desgarró su camisa de un tirón y escurrió en el pecho de huésped el número nueve. El aire comenzó a faltarle, el sonido era cada vez más intenso y su visión se encegueció totalmente. De pronto, nada más se oyó. La función del pastor es mantener a todo el rebaño junto.